Destacado prospecto dominicano de la clase 2025, resaltó un evento donde reunieron a las 30 organizaciones de las grandes ligas en Medellín, Colombia. Emmanuel Beltré ha sido uno de los prospectos más seguidos por parte del mundo del béisbol, el cual ha sido objeto de comentarios positivos y negativos, pero a pesar de todo ha demostrado la más alta calidad en los eventos donde participa. Por otro lado, varios agentes y entrenadores presentaron sus mejores prospectos frente a las 30 organizaciones en dicho showcase realizado en Medellín, Colombia. Cabe destacar que el padre de Emmanuel Beltré ha sido una fuente de apoyo, el cual acompaña a su hijo en cada presentación, por lo que es un ejemplo de cuando la familia apoya el sueño de un joven prospecto, le servirá de empujo y motivación para así dar el máximo esfuerzo. Dentro de la estadística, Emmanuel conectó un batazo con velocidad de salida de 93 millas por hora, la cual una de las más altas registradas en dicho evento. Además, su defensa fue muy destacada y en los juegos de exhibición conectó triple, varios sencillos y pudo conseguir algunas bases por bolas. Cabe destacar que muchas organizaciones han preacordado muchos campos cortos de la clase 2025, por lo que convierte en Emmanuel Beltré como una de las joyas disponibles en el mercado internacional. Además, ha sido invitado para el evento Power Showcase en Estados Unidos que se celebrará en el estadio de los Marlins de Miami, donde su hermano Emmanuel Beltré Jr. fue campeón en el 2017 en la categoría Sub-12. Si Emmanuel Beltré gana este evento dentro de su categoría, se convertiría en la primera pareja de hermanos que gana en dicho evento. El adolescente dominicano tiene una estructura física muy atlética y las habilidades para impactar el juego. Por otro lado, muestra un swing suelto en el plato, que le permite esparcir la pelota por todos los lados del terreno. Su mitad superior e inferior se sincroniza extremadamente bien y cuando se combinan con el movimiento de sus manos, está en una posición sólida para causar daño de manera constante. Además, cuenta con una fuerza promedio en el brazo en este momento. Su combinación de instintos y atletismo debería permitirle maximizar esa herramienta a medida que madure. Se mueve muy bien el campo corto, mostrando una sólida mecánica fundamentalmente, además de manos impresionantes y un brazo suelto que le permite realizar lanzamientos sólidos. Por último, tiene el perfil defensivo completo para permanecer en el campo corto mientras avanza por el sistema de ligas menores.